Buenos días a todos, tenemos hoy el orgullo de estar entrevistando al director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el licenciado Juan Lozano Tobar, el cual quiere platicar con la membresía de AMPI y pues para lo cual tenemos un moderador o entrevistador de lujo, nuestro vicepresidente nacional, para lo cual bueno pues primero Juan te agradezco mucho tu disposición, tu tiempo para con nosotros y pues Jan te cedo la palabra, arranquemos y pues que ojalá muchas de las dudas que tiene la membresía se aclaren en esta entrevista que vamos a hacer. Gracias a todos, bienvenidos. Muchas gracias Eric. Juan, bienvenido a tu casa virtual en la que estamos hoy, muchas gracias por darnos tu tiempo y ayudarnos a tratar de aclarar muchas de las dudas que nuestra membresía traiga desde hace algún tiempo respecto de el presente y ahora futuro del AMPI y de todas las actividades que realiza. La primera cuestión que nos gustaría saber y preguntarte a nivel personal es saber cómo está pues todos los funcionarios del AMPI, cómo están los empleados del AMPI, cómo están de salud, sus familias cómo están, espero que todo bien y pues no sé si tú nos puedes decir algo de cómo están ustedes hoy. Gracias Jan, les mando un saludo a ti especialmente Jan por la generosidad del tiempo que nos dedicas, a Eric, mandarle un abrazo muy cariñoso a toda la membresía de la AMPI, a las abogadas, abogados de la propiedad intelectual, a los defensores de la propiedad intelectual de nuestro país. Les mando un saludo con mucho afecto. En ustedes descansa buena parte de la posibilidad de encontrar una solución a los retos que estamos enfrentando hoy. Decía Eric algo bien interesante, este es un canal para comunicarse con la membresía de la AMPI, pero no solamente con eso. La AMPI es un canal ideal para comunicarse con creadores, con emprendedores de nuestro país que hoy están pasando por momentos bien complicados, por momentos de profundo reto, pero también por momentos de enorme esperanza depositada justamente en la posibilidad de que en los creadores y en los emprendedores se puedan encontrar alternativas para enseñarnos a vivir en esta nueva realidad que estamos viviendo los mexicanos y que estamos viviendo en todo el mundo. Jan, tu pregunta es muy sensible y la apreciamos. Afortunadamente en el terreno personal estamos bien, estamos realizando, hemos realizado todas las acciones que ha mandatado la Secretaría de Salud en el INPE, hemos dedicado buena parte de nuestras fuerzas a cuidar a nuestra gente y estamos realizando todas las medidas justamente para prepararnos para el regreso a la actividad. Encontraremos una actividad con mucha demanda de trabajo, pero eso no deberá obstar para que tomemos todas las medidas de cautela que nos permitan garantizar que tanto nuestros funcionarios que laboran con enorme entrega, con enorme lealtad a su país, con devoción por el INPE y que los usuarios de los servicios que aún nos visitan, hay muchos servicios electrónicos, pero también hay cosas que tienen que realizar en la ventanilla, puedan estar en la certeza de que cuando pongan un pie en el INPE lo harán con las mejores condiciones de seguridad y de higiene frente a estos nuevos tiempos que estamos viviendo. Y en general mando un saludo muy afectuoso a todos los que nos dedican un ratito de su tiempo. Muchas gracias Juan. Y como parte de esto, tú me dices lo más importante, a nosotros también nos preocupaba el saber cómo estaban los funcionarios del INPE que estuvieran resguardados y como parte de lo que ha sido mucho de tu labor frente al INPE, de hacer mucho más electrónica los sistemas y el desarrollo de todo lo que se realiza en trámites frente al INPE. Yo te quería preguntar, oye, y en este tiempo en el cual han estado, ¿cómo se han ido integrando los temas de los expedientes físicos a electrónicos? Si la gente dentro de su, digamos, resguardo, su cuarentena que el día de hoy tiene, ¿puede ir avanzando en los expedientes que tienen para hacerlo? ¿O cuál es la dinámica, digamos, si es que hay respecto a cómo están haciendo las cosas ahorita en esta cuarentena? Si hay posibilidades de que ellos estén avanzando en hacer, o sea, una vía mucho más electrónica que todos hemos esperado, tanto tú como yo, pues hemos hablado mucho de este tema y siempre nos ha interesado mucho saber que el INPE se vuelve cada día más electrónico, más tecnológico, con lo cual, si en el futuro podría haber una situación como la que estamos viviendo hoy, pues cada día podamos combatirla de una mejor manera, ¿no? Entonces, mi pregunta y la pregunta que tengo del gremio es saber cómo va la implementación de los expedientes físicos electrónicos y la otra es, son dos, perdón, y saber también si la gente en sus casas, los funcionarios del INPE, están haciendo algún tipo de labor de avance, al menos de los trabajos que el INPE tiene. Mira, afortunadamente, vimos pasos fundamentales en materia de tecnología y los dimos a tiempo. Hoy, por hoy, tenemos plataformas mucho más amistosas para la realización de diversos trámites, particularmente para la gestión de patentes y marcas, como todos lo sabemos. Esto se ha dado, además, en un contexto en el que hay una inquietud permanente en todos los mercados laborales en el mundo, y es la noción del trabajo en casa, del teletrabajo. Ya es algo que nosotros veníamos considerando en algunas sesiones de trabajo previas. Y la condición en la que estamos me permite decir de manera bien sencilla que, afortunadamente, todo lo que tiene que ver con el trabajo tecnológico no se ha detenido en este proceso. Que la transición de los trámites en papel a los trámites electrónicos lleva los tiempos de gestión y de preparación en nuestra plataforma tecnológica de acuerdo con lo planeado. Que consolidaremos este proceso probablemente al término del verano de este año. Y que es bien importante resaltar que prácticamente todas las gestiones del INPE, salvo los casos que tienen que ver con los asuntos contenciosos, prácticamente todas podrán estarse realizando a través ya de nuestra plataforma tecnológica. Si es una pregunta bien pertinente, Jan, hemos podido seguir trabajando sin duda. El equipo, particularmente el equipo de marcas, no ha parado de trabajar. Están dedicados de manera permanente al seguimiento de los asuntos que tienen que ver con su ámbito de responsabilidad. Antes de iniciar este proceso de emergencia y de iniciar el proceso de la cuarentena, en el INPE realizamos algunas gestiones que nos permitieron dar esos pasos sustantivos para adelantar el proceso del trabajo en casa. Realizamos algunas gestiones tecnológicas que nos permitieron lograr que varios de los funcionarios del INPE pudiesen estar realizando algunas de sus labores en casa. Y nos hemos estado preparando en otros ámbitos. Y me adelanto a temas que seguramente serán de interés de la membresía de la ANPI. Por ejemplo, había una inquietud muy importante respecto de la posibilidad de que las gestiones que se realizan a través de nuestra plataforma electrónica no solamente pudiesen pagarse, sino que también pudiesen firmarse. Y esto lo hicimos. Realizamos algunas modificaciones a nuestra plataforma y a nuestros procesos de gestión porque el sistema no estaba diseñado para que sucediera de esta manera. Como ustedes saben, cada vez que se iniciaba un periodo de suspensión de actividades, no se podían realizar la firma de los expedientes a través de la plataforma electrónica. Pero esta situación extraordinaria ameritaba que viéramos las cosas desde una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos la noción de que debemos brindar un servicio expérito, no solamente tenemos la noción de que debemos incentivar la posibilidad de que todos los actores que forman parte de la cadena económica relacionada con la propiedad intelectual sigan su curso y sigan trabajando en beneficio del país y en beneficio de la generación de empleo que es tan importante. Sino que además identificamos que adelantar estos procesos nos permitía también ir adelantando trabajo y evitar que se nos saturaran las ventanillas de gestión una vez que iniciáramos las actividades a partir de junio. Viene aquí un ingrediente bien importante. Justamente hace un par de horas hemos ya dado a conocer a través de una plataforma tecnológica que por primera vez estamos lanzando un sistema de oficialía de partes electrónicas, la oficialía electrónica del INPI, que nos permitirá recibir escritos en materia de marcas prácticamente para cualquier tema relacionado con la materia. ¿Por qué? Pues porque esto nos permite habilitar la posibilidad de dar un mejor servicio, nos permite habilitar la posibilidad de que la cadena de trabajo relacionada con la propiedad intelectual, con la propiedad industrial, siga su curso, no detenga su marcha, pero también, lo comentaba hace un momentito, nos ayuda mucho y va relacionado con tu pregunta, están trabajando en casa, nos ayuda a planificar el regreso, a evitar saturaciones en primer lugar y en segundo lugar a dimensionar los volúmenes de trabajo, los tiempos y el orden con el que deberemos establecer nuestras dinámicas a efecto de que el inicio de la actividad nos permita presentarnos como una institución que está brindando un servicio puntual y eficiente y sin retrasos. Perfecto, Juan, muchas gracias por tu respuesta. Y aun dando en lo que tú nos estabas adelantando, que me robaste ya mi primicia de siguiente pregunta, fue el decirte de la Oficialidad de Partes que hoy inauguran ustedes, con la cual estoy entendiendo de lo que tú nos dices anteriormente, es que el tema o el fin, digamos, primordial que tendría es que evitar un poquito el rezago que podría venir en el momento que ya se venga ya el siguiente día hábil para el instituto y con eso podamos ir adelantando, presentando en esta Oficialidad de Partes Electrónica todos los trámites que están. Y no solo eso, Jan, perdón que te interrumpa. No solamente eso, sino también mantenerlos ocupados a ustedes, mantenerlos ocupados a los creadores y emprendedores de nuestro país, porque eso pues permite activar la cadena de funcionamiento del sistema. Hay algunas cosas que todavía no pueden materializarse al 100% y que tendrán que suceder hasta junio, pero esto podría suceder. Y ojo, se convierte además en un instrumento bien importante que llegó para quedarse, que no es una solución a un conflicto asociado a una crisis epidemiológica solamente. Es un instrumento que nos debe permitir aspirar a ser más eficientes, a ser más tecnológicos, a brindar mejor servicio y a lograr que todos podamos hacer nuestro trabajo con mayor simpleza. Correcto. Y dentro de esto, Juan, también le me decía, ahorita que se hizo la presentación desde ya hace un par de días atrás, de que se iba a presentar esta Oficialidad de Partes, que me llena de gusto saber que esto, ahora sí que como dice la música, ¿te acuerdas de Estación de Radio? Que decía que era la música que llegó para quedarse, pues es la Oficialidad que llegó para quedarse, ¿no? Esa tiene marca, ¿eh? No estoy haciendo uso de ella, nada más la versión es lo que existe, ¿no? Pero hablando de la Oficialidad, es el tema marcario, ¿no? Entiendo que la gran mayoría de las actividades o trámites que comprenden a todo el ambiente marcario se van a poder hacer en este portal o en esta Oficialidad nueva. Pero mi pregunta vendría, ¿y cuándo tú crees que pudiera implementarse también el tema en patentes o en contencioso? Eso me imagino que será la siguiente etapa de integración, pero la pregunta sería, ¿tú cuándo crees que podría también ya darse esas situaciones donde podrían ser? Porque nosotros, como tú lo bien lo dijiste al inicio de la entrevista, somos receptores de los temas que los inventores o que las empresas innovadoras traen, ¿no? Y la presión que se nos da a nosotros hoy en día de que el INPI tenga estas limitantes, no solamente de institución, sino de país y de mundo, ¿cuándo se podría estar a dar también el tema de patentes y contencioso? Porque sí existe una presión internacional de parte de nuestros clientes de decir, oye, ¿cuándo yo ya puedo seguir avanzando en mis trámites en ese aspecto? Fíjate que estamos analizando ambos casos. Cuando consideramos la posibilidad de emitir un buzón relacionado, este buzón electrónico de la Oficialía de Partes de Marcas dedicado exclusivamente a esta materia, también consideramos las otras dos opciones. Estamos trabajando las otras dos opciones, no nos quedamos cruzados de brazos. Pero la medida responsable, cuando uno se dedica a hacer política pública, tiene que considerar aquellas cosas que pueden funcionar, que se pueden hacer e ir realizando los programas a través de pasos graduales, de pasos pequeños que nos permitan ir dando éxitos que sean cuantificables. En este caso, el lanzamiento de esta Oficialía de Partes para Marcas nos permitía tener la garantía de que prácticamente todos los procesos estuviesen bajo nuestro control. No quiero decir con esto que las cosas sean 100% perfectas, pero quiere decir que tenemos capacidad de corrección. En los otros dos temas había y siguen existiendo factores exógenos, factores que tienen que ver con los tiempos de gestión de patentes, con el sistema de justicia administrativa y judicial respecto del sistema contencioso, que hacen más complejo el proceso. No dejamos de considerar estas opciones, las seguimos analizando, pero es importante en este momento pues dar los pasos respecto de aquellos asuntos donde podemos dar resultados concretos y donde podemos tener control de las cosas. Mira, por ejemplo, en materia de marcas, no solamente hemos instalado la Oficialía de Partes, no solamente hemos logrado que para patentes y marcas puedan firmarse las solicitudes a través de la plataforma tecnológica. También hemos hecho un lanzamiento que es bien importante y en las condiciones en las que nos encontramos pues hemos sido moderados y hemos sido discretos, pero esto no le resta importancia a la herramienta que le estamos dando, particularmente a los emprendedores y a los creadores de nuestro país. Ustedes son expertos en búsqueda de patentes, pero ustedes mismos, a la membresía de la ANPI, expertos en búsqueda de marcas, perdón, a ustedes mismos les será de gran utilidad un instrumento como este, que es el de la inteligencia artificial para la búsqueda de marcas. Una semana después de iniciar el proceso de la emergencia, hicimos el lanzamiento dentro de nuestra aplicación INPI, si alguno de ustedes tiene la app INPI y la abre en este momento, se van a dar cuenta que habilitamos algo nuevo que no existía, que son servicios públicos, es decir, una plataforma abierta en la que no necesitas ni siquiera firmar ni suscribirte al sistema para poder utilizarlo. Y esto que es, lo pueden encontrar ahí, se llama Marcia, es el sistema de inteligencia artificial para la búsqueda de marcas, que tiene dos elementos que son verdaderamente fantásticos. Uno es que, mediante la denominación, es decir, mediante la palabra, la marca nominativa, si ponen ustedes la palabra de la marca o si ponen ustedes el diseño de la marca o su logotipo, pueden iniciar una búsqueda a través de un sistema inteligente que les dará una respuesta en cuestión de segundos. ¿Quién tiene un sistema de este tipo? Pues solamente lo tienen, lo tenían, hasta hace unas semanas, lo tenían Singapur y Australia. Y hoy México puede tener el gusto de contar con un instrumento de esta naturaleza que a todos nos permite hacer más fácil el trabajo. Hay cosas importantes que tenemos que seguir trabajando, hay materias importantes que tenemos que seguir abordando, sí, las estamos analizando, sí, pero estamos dando aquellos pasos importantes que nos permiten avanzar donde se puede avanzar. y a ustedes que están ahora en cuarentena y que son además expertos en la materia y que verdaderamente viven con pasión estos temas de la propiedad intelectual, amigas y amigos, métanse a la aplicación, pueden tomar fotografías de marcas, buscarlas, reten el sistema, pónganlo a pensar al sistema inteligente que pusimos a su disposición, nos encantará saber sus opiniones sobre cómo está operando. es un sistema que gradualmente va aprendiendo en la medida que se va usando, así que ustedes en la medida que lo usen el sistema se va volviendo más competitivo en términos de respuestas más puntuales, más eficaces. Por ejemplo, si ustedes hacen una búsqueda de un diseño o de un logotipo, exclusivamente en términos del diseño y el logotipo, es probable que la plataforma busque más las formas y los colores y no las palabras, pero si ustedes mezclan el diseño con la palabra, es muy probable que les arroje resultados bien puntuales que les permitirán tener un instrumento pues de consulta y de servicio mucho más puntual. ¿Cuántas personas que se dedican al emprendimiento o a la creación llegan con ustedes que son sus asesores fundamentales y les dicen oye, yo quisiera lanzar mi marca pero no quiero que esta marca me meta en problemas jurídicos? Esa es la recomendación esencial que cualquier abogado le da a su cliente. Esta marca te metería en un problema jurídico, esta marca no te metería en un problema jurídico. Este sistema permite con mucha mayor facilidad, con mucha mayor velocidad a los usuarios del sistema hacer consultas respecto de la existencia de las marcas y sus logotipos y sus diseños y permita también a los funcionarios del INPI hacer su trabajo mucho más rápido, mucho más fácil a través de sistemas mucho más simples. Ya lo iremos conversando y lo iremos viendo en persona cuando se pueda, pero al final del día se trata de servicios adicionales que estamos poniendo a disposición de ustedes y que nos permiten decir pues que estamos avanzando en aquellas materias donde era posible y valía la pena hacerlo de una vez. Lo entiendo, lo entiendo Juan, muchas gracias. Y volviendo un poquito a la oficialía, hablando de otras de marcas como dices tú y de la oficialía, esta oficialía virtual, esta oficialía electrónica dará también posibilidades Juan, de poder notificar oficios de requerimientos que existan hacia trámites de marcas y también la otra pregunta que mucha gente del gremio se pregunta de los miembros del INPI es también si ellos pueden a través de esta oficialía ya dar respuesta a los requerimientos que antes de que esto sucediera, esta pandemia sucediera y sucediera en la suspensión de actividades, si se pueden presentar a través de esta oficialía cumpliendo con los requisitos que se les habían impuesto ciertos trámites. Mira, tú puedes hacer prácticamente cualquier consulta a través del sistema incluso si ya entraron a la plataforma podrán ubicar que hay que se puede abrir una ventanilla donde hay muchísimas opciones justamente con el propósito de identificar cuáles son los trámites que tú quisieras realizar o el tipo de documento que tú quisieras enviar pero además tiene una ventanilla que dice otro y en otro pueden ustedes hacer la descripción de la gestión que estén realizando. tienen que tomar en consideración y bueno aquí sobra que yo se los diga que estamos en suspensión de plazos y que en tanto están suspendidos los plazos los derechos de ustedes de sus clientes de los usuarios del sistema están garantizados en la medida que pues estamos en este proceso de suspensión. Significa también que una vez que concluya el proceso de suspensión de plazos se aplicarán los tiempos de acuerdo con los con lo que mandata la ley. Hablando muchas gracias Juan hablando del tema de suspensión también te queríamos preguntar tú cuando estimas que se dé el regreso de actividades por parte del instituto ya he escuchado dos veces que me has platicado en esta plática que tenemos tú y yo que tú lo ves para el mes de junio tú crees que sería entiendo en junio la primera quincena de junio o estamos hablando del final de junio yo sé que no depende de ti que no son tiempos que tú que tú determines sino la autoridad sanitaria es la que se encarga de decirnos cuándo pero la pregunta que me gustaría hacerte es decirte hacerte es cuando tú estimas que podríamos estar viendo un retorno ya de actividades formales de parte del instituto ya con esta oficialía electrónica nueva en la cual podríamos seguir presentando pero ya corriendo plazos pues mira hasta hoy nosotros tenemos que ser muy respetuosos muy atentos y además muy responsables cuando hablamos de junio hablamos pues justamente de lo que tenemos a nuestro alcance ya se ha presentado se ha presentado un programa gradual de reinicio a las actividades económicas en el país justamente esta mañana se hacía la presidencia de la república se hacía la presentación de este proceso y nosotros estaremos muy atentos del mandato que nos indiquen por lo pronto tenemos que atenernos a lo que hay y lo que hay es un acuerdo de suspensión de plazos un acuerdo de suspensión de actividades que concluyen justamente en mayo si hay alguna modificación a esto pues tendrá que ser resultado de algún mandato público que emita la autoridad pero por lo pronto lo que tenemos es que con mayo concluyen estos acuerdos ok perfecto para entenderlo así dentro de también de las preguntas que se tenían y a lo mejor seguramente tú tienes una respuesta a esto muy tangible pero también otra de las grandes dudas que se ha dado es el tema de patentes es los dictámenes técnicos que hay en el tema de contencioso donde forzosamente tienen que pasar por una opinión técnica de parte de la dirección de patentes para resolver algún asunto de invasión de una patente obviamente dada la complejidad que tiene este estudio pues lleva mucho tiempo no sé si la parte de patentes también ha visto algo en este tema de cuarentena quizá valdría la pena que ellos desarrollaran un poquito más respecto a que cuando abra ya el primer día hábil pues a lo mejor podría tener ya trabajo ya muy resuelto en ese tema no sé si tú tienes algún tema algún comentario respecto a eso del dictamen técnico y de si se puede avanzar de esta época y perdón por preguntártelo tan directamente hay muchas cosas en las que se tienen que avanzar seguramente nos está escuchando por ahí la directora de patentes Eunalia Méndez ya se empieza a poner nerviosa porque justamente ese es uno de los temas de los puntos de conversación que estamos teniendo miren en términos generales déjenme decirles lo siguiente estamos aprovechando el tiempo para hacer cosas que no se pueden hacer en condiciones de normalidad estamos aprovechando el tiempo en la medida de todo lo posible para que no se nos junte el trabajo y para que podamos regresar y darle un mejor servicio y desde luego estamos tratando de aprovechar el tiempo y los recursos tecnológicos que están a nuestro alcance justamente con el propósito de que cuando regresemos a la actividad pues podamos cumplir los plazos que nos marca la ley y no caeramos en ninguna falta perfecto muchas gracias y otra pregunta que tenemos Juan perdón este este pero así así las tengo así las tengo y no puedo hacer otra que preguntártelas teniendo la oportunidad de hacerlo te las catafixio por multi preguntas para no aburrir mira las voy poniendo como van saliendo pero y te digo estoy tratando de llevar el orden que tenemos y es este el orden que yo tengo de las preguntas pero la otra que tenemos es otra cosa que la membresía también ha estado muy inquieta es este el tema de las inspecciones de las visitas de frontera y visitas de inspección que hoy en día pues dada la inhabilidad con la cual estamos obligados de acatar por la cuarentena pues este la pregunta sería ¿qué han pensado respecto de cómo adoptar estas medidas que tú sabes cada día nuestros vecinos de fuera están presionando diciendo oye este no se está haciendo en aduanas mexicanas cosas este la actividad mexicana tiene ya sabes la presión que se tiene de decir oye tiene que seguir golpeando al pirata y la pregunta que te diría es no sé ustedes qué han pensado respecto a la aplicación de las medidas en frontera o las visitas de inspección en estos en estos días si es así y si no pues esperar al día hábil no bueno no solo lo hemos pensado lo hemos trabajado aquí les pediría dos cosas uno que que incluso hablaran con Aldo Fragoso que está a su disposición sé que algunos de ustedes han estado en comunicación justamente con el propósito de entender cuál es el proceso por el cual estamos actuando en esta materia si tenemos un mecanismo ya activado con aduanas que nos permite seguir haciendo nuestro trabajo en esta materia entonces aquí básicamente lo que haría es hacerles un anuncio parroquial no dejen de hablar con Aldo no dejen de hablar con Alfredo Rendón con el propósito de entender cuál es el proceso en el que estamos haciéndolo no es en las condiciones tradicionales como las que estamos operando en este momento justamente para respetar las indicaciones que nos ha dado la Secretaría de Salud pero sí hay acciones que se están instrumentando gracias a la espléndida colaboración que tenemos con la con la perfecto y a nivel internacional Juan este ha habido cambios esa pregunta yo te la traigo yo sé que también la tengo hay un nuevo cambio en la OMPI este se están dando marcos para que ya entre en vigor en próximos días todo el tema del TEMEC este tú cómo ves el INPI en esas actividades internacionales este en los próximos días pues mira el INPI ha tenido afortunadamente una actividad importante y te agradezco que hagas la pregunta porque me permites hacer el comercial el INPI ha tenido una presencia significativa en el ámbito en el ámbito internacional México ha tenido una presencia significativa en el ámbito internacional en materia de propiedad intelectual y justamente lo tuvo durante este proceso en el que se discutieron las posibilidades y los alcances relacionados con esta sucesión en en el organismo internacional de propiedad intelectual en la OMPI y déjame decirte otra cosa y hemos estado muy activos y ustedes lo saben perfectamente desde el punto de vista legislativo hay una pieza de legislación nueva hay una nueva ley de propiedad industrial que está prácticamente que está prácticamente lista se están discutiendo algunos detalles asociados con la con la misma pero sí esperamos que esta ley pueda aprobarse a la brevedad posible ¿para qué? pues para lograr dos cosas cosas que además compartimos una es avanzar en afianzar el marco jurídico con el que operamos avanzar en la posibilidad de contar con un instrumento jurídico que sea más funcional más más eficiente que nos permita hacer un mejor trabajo a todos nosotros pero por otro lado también dar el paso para contar con la primera pieza de legislación en nuestro país que ya cumple al 100% los compromisos que hicimos en materia de propiedad intelectual en relación con el tratado el nuevo TNEC el tratado de libre comercio así que pues tenemos mucha actividad internacional tenemos mucha actividad legislativa y no hemos dejado de trabajar en esa materia hemos llegado a la conclusión de que este método de comunicación pues es un instrumento formidable y no sé hemos estado muy ocupados discutiendo muchos temas justamente relacionados con estos asuntos a través de estas plataformas tecnológicas de teleconferencia y ya nos hacemos la pregunta antes preguntábamos si había alguna razón para hacer una reunión a través de un método electrónico si debíamos hacer un zoom y ahora lo que nos preguntamos es si hay alguna razón para hacer presencial la reunión así que ya cambió el mundo si yo yo le digo a eso Juan que cuando te vea físicamente pues va a decir existe y te voy a querer dar un abrazo porque no puede ser que si exista y no sea una pantalla cada día nos acostumamos ahora a no vernos físicamente es espectacular esto que está sucediendo miren a ustedes a todos ustedes les debe preguntar en casa familia hijos hermanos cuando vamos a regresar a la normalidad y pues la respuesta yo diría es que esta es la nueva normalidad va a pasar todavía va a pasar todavía tiempo para que podamos iniciar una etapa de contacto físico sin los medios de cautela que estamos instrumentando ahora así es pero esa es la nueva realidad que tenemos y como parte de esta nueva realidad una pregunta que te tendría y quizás ya es de las últimas preguntas que tengo este cuando hablamos de la oficialía también una duda que surge es si es posible yo sé tomando todas las medidas necesarias pero que en adición a esta oficialía virtual electrónica se pudiera presentar abrir una oficialía física digamos para que todo lo que son pruebas o las cuestiones que son físicas que es imposible prácticamente convertirlas en electrónico se pudieran presentar dentro de estos trámites de marcas como podrían ser documentos que vienen del extranjero ese tipo de cosas Juan ¿tú lo ves posible que pueda de la mano con esta oficialía virtual electrónica se podría hablar una física para la entrega de documentos físicos que no es posible entregarlos vía electrónica ¿tú ves esa posibilidad? mira es un tema que hemos analizado con la mejor voluntad y con el mejor ánimo en medio de fase 3 de emergencia epidemiológica ha resultado muy complicado encontrar una solución a eso si no concluimos si si la si este periodo se extendiera más allá de mayo si tendríamos que considerar alguna opción que nos permita avanzar en esa materia pero por lo pronto tenemos que ser muy respetuosos de las de los mandatos que nos ha emitido la Secretaría de Salud que han sido muy puntuales han sido muy precisos y respecto de los cuales no hay equívocos lo entiendo pues Juan muchas gracias este por tu tiempo por tus palabras este esto hace también que sigas siga el impi cercano a la a la membresía y a los miembros de 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 Ampi y pues no me queda otra que agradecerte mucho tu tiempo con nosotros y no sé si tienes un último comentario para poder terminar y esta esta entrevista que nos hiciste favor de dar pues nada más decirles que a pesar de la distancia que nos impone la necesidad de cuidarnos seguimos estando cerca los escuchamos con mucha atención a través de los medios que podamos hablar y pedirles que se sigan cuidando mucho que ustedes la cadena de creadores y emprendedores de nuestro país pues son muy probablemente aquellas personas aquellas instituciones aquellas empresas en las que descansa la posibilidad de regresar a la vida productiva con éxito miren ustedes ya nos cambió seriamente seriamente la realidad y si hay algo que nos ha enseñado este proceso en medio de todos los aprendizajes fantásticos que nos ha impuesto esta pandemia es que la ciencia la tecnología y el emprendimiento cuentan que la solución a la bronca gigantesca que estamos enfrentando va a venir justamente de la ciencia y de la tecnología es decir de la creación del emprendimiento de la creatividad a final de cuentas y todos nosotros que estamos enlazados en esta conferencia somos parte de la cadena fundamental en la defensa de los creadores y de los emprendedores así que pues hoy más que nunca aquella labor que nosotros hacemos debe no solamente dignificarnos sino que debemos cuidarla hacerla más eficiente hacerla más sencilla hacerla más accesible y robustecerla con el propósito de que si seamos parte de la construcción del nuevo mundo en el que ya vivimos les mando un abrazo con mucho afecto y les reitero cuídense mucho que nos vamos a necesitar muchas gracias Juan Erick no sé si tú quieras despedir esta transmisión con mucho gusto muchas muchas gracias gracias Juan gracias Jan por esta extraordinaria entrevista me quedo con esto que dijo Juan en que en realidad si el INPI el INPI va a jugar un papel preponderante en todo este tema del COVID de esta pandemia porque cuando se encuentre la cura cuando se encuentre la vacuna pues justamente la institución que se va a encargar de resguardar esos derechos que nos van a ayudar no nada más a nosotros sino a todo el mundo pues definitivamente será aquella institución que dirige atinadamente Juan y todo su personal entonces pues muchas gracias Juan por estos momentos que nos das si me gustaría en nombre de la asociación y de todos los miembros agradecerte tu tiempo y agradecerte el esfuerzo que has hecho y sobre todo lo que nos has dicho que siguen viendo la posibilidad de abrir nuevas puertas nuevos caminos para otras figuras que también ven ustedes como es la parte del contencioso la parte de las patentes los diseños etcétera entonces ojalá ojalá esto se dé en el muy corto plazo claro lo mejor sería que ya el primero de junio abriéramos y estuviéramos trabajando como rutinariamente lo hemos hecho pero si por algo no se da esa circunstancia pues ojalá cuentan con todo nuestro apoyo para hacer las pruebas para hacer todo lo que necesiten para ver que funcione el sistema cuentan con nosotros con toda la la membresía y con todo el consejo de esta asociación y finalmente nada más te pediría si nos das tu autorización para poder subir esta entrevista independientemente que se las haremos llegar a ustedes también nosotros compartirla a la membresía tu imagen que viene aquí ahorita y si nos das la autorización para poderlo hacer en cuanto tengamos todo concluido pues sería sensacional y con esto me despido nuevamente agradeciéndote tu valioso tiempo Juan con mucho gusto Erick dicen que en estos tiempos de COVID hay mucho insomnio entonces para aquellos trasnochados que tengan ganas de echarse un coyotito en la noche probablemente esto nos ayude un poquito les mando un abrazo igualmente Juan muchas gracias tú también cuídate mucho y gracias ya adiós hasta luego bye chau